Es lo que está parada las negociaciones en este momento, en un punto final, donde de pronto ya creo que esta semana se resuelve todo, así que del aspecto deportivo ya hemos hablado, el aspecto del conocimiento ya nos hemos presentado, bueno, ellos han hecho la pregunta que necesitan para por lo menos tener un conocimiento mayor de con quién trabajo, de qué manera trabajo, bueno, y ahora estamos en una etapa en la cual se tiene que poner de acuerdo, más que nada que ese tema yo no lo manejo, o sea, un tema que maneja mi abogado, que ve la parte personal, pero bueno, puede definirse quizás a lo mejor en esta semana. Bueno, ponerse de acuerdo en algunos detalles que creo yo que por ahí son importantes, entonces, bueno, número o cantidad de gente que de pronto me pueda acompañar, para ellos también es una preocupación, o no una preocupación, sino, bueno, cuánta gente va a vivir en Ecuador, de qué cantidad de integrantes, o sea.